Muchos pensamos que tener un buen currículum en medicina es complicado, pero es mucho más fácil de lo que crees. Hoy te voy a dar algunos consejos para que tú puedas mejorar tu CV. Porque al final no solo es enfocarte en tus calificaciones, verás que hay mucho más que eso. Lo que te pondrá delante de muchos es que hagas investigación. En lo que más te va a ayudar es que aprendas a cómo interpretar la información. Y si es que decides tener una especialidad, en un futuro podrás ver qué procedimientos o cuáles medicamentos tienen mejores resultados que otros. Y cuáles, aunque tengan sustento, les hacen falta más estudios o simplemente no son relevantes. En pocas palabras, que no te hagan güey. Los que al final saldrán más beneficiados de todo esto son tus pacientes. También el que tú hagas investigación te da la oportunidad de que estudies con más detalle ciertos temas. Desde hacer comparaciones entre medicamentos, ver qué tipo de procedimientos quirúrgicos tienen un mejor tiempo de recuperación, hasta estudiar en profundidad alguna enfermedad como lo es el cáncer. ¿Y de qué te va a servir todo esto? Actualmente las especialidades ya están tomando más en cuenta el que tú hayas hecho investigación en el proceso de selección. De paso, también tienes la oportunidad de demostrarles tu interés. Igual vas a tener muchos más conocimientos que otros candidatos. Y por esta razón, aumenta tu posibilidad de que seas elegido. Y no solo te voy a dejar con esto, te voy a decir. ¿Cómo puedes hacer investigación siendo estudiante de medicina? Hay tres escenarios. La primera opción y la más fácil es que si en tu universidad hay un grupo de investigación, simplemente te acerques con ellos para que veas cómo puedes entrar o si hay un proceso de selección. Y así puedas involucrarte y trabajar en sus proyectos. En caso de que no tengas esta oportunidad, la segunda opción es que te acerques directamente con algún doctor o algún instituto. Y les expliques que quieres trabajar con ellos. La última opción es hacer veranos de investigación. Puede ser en tu país o fuera de él. En México, por lo regular, se puede hacer en clínicas o en institutos grandes. Desafortunadamente, es más fácil hacerlos en Estados Unidos, ya que en ese país se fomenta y se impulsa mucho más la investigación. Por lo que he visto y hablado con otros amigos, a muchos de nosotros nos da miedo hacer investigación. La principal razón es porque involucra números. Estadística, pues. Y uno cuando escoge estudiar medicina, de lo que menos quiere saber el de números. Pero no creen que desde el primer día ya tienes que saber todo. Es un proceso donde poco a poco vas aprendiendo. Es más, yo sin saber nada y sin ninguna experiencia previa, tomé la oportunidad. Y aún hay varias cosas que tengo que aprender. Igual, es completamente válido decir que no te gusta y no es lo tuyo. No te tienes que forzar a hacer algo que no te gusta. Y si no lo has intentado, dale una oportunidad. Puede que al final sea algo que sí te guste hacer. Participar en concursos es algo que va a mejorar tu currículum. En muchas escuelas de medicina se hace un proceso de selección para tener al equipo representativo mediante un examen de conocimientos generales o básicos. En otros casos, los doctores son los mismos que mandan las invitaciones a diversos estudiantes para que participen. Y sinceramente, no importa si el concurso es estatal, nacional o incluso interno. Y dependiendo del tipo de concurso, que sea de fisiología o anatomía, tendrás la posibilidad de estudiar esa materia con más detalle por un periodo de 3, 6 meses o incluso un año. Te da chance de que puedas reforzar conocimientos e incluso aprender cosas nuevas. Entonces, si en tu universidad se anuncia alguna convocatoria o te llega una invitación, acércate para que participes. Otra cosa que va a mejorar tu CV es que tú aprendas otro idioma. Y puede ser el que tú quieras. Pero sí te tengo que decir que el inglés es el idioma que domina en medicina y en la ciencia. Si haces cualquier trabajo de investigación que sea de alto impacto, verás que lo tienes que escribir en inglés. De la misma forma, los congresos que tienen un mayor peso incluyen diferentes estudios en inglés o incluyen a ponentes que hablan ese idioma. Y aquí voy a sonar como papá. El que tú sepas otro idioma te abre muchas más puertas de las que tú crees. Puede ser para hacer una maestría, investigación o incluso la especialidad. En tu etapa como estudiante de medicina, puedes ser docente. ¿Sí? Escuchaste bien. Por lo regular, un doctor te tiene que recomendar y tienes que ser bueno en la materia. El saber enseñar es algo muy valioso, ya que no a todos se les da. Además de tener la responsabilidad de transmitir tus conocimientos a los demás, también tienes el reto de que te entiendan. Y si puedes hacer eso, les hace saber a los demás que tienes dominio de la materia. Y está de más decir que tienes la oportunidad de volver a repasar varios temas. Y esto es porque tienes que asegurarte de poder responder a las preguntas que te van a hacer. Y aunque no lo creas, es una buena manera para que empieces a practicar el cómo hablar en público. Ser docente es una tarea muy compleja y estoy seguro que sumará puntos en tu currículum. Si vas en tus primeros semestres, asistir a congresos puede ser aburrido, porque aún no entiendes muchas cosas. Mientras más vas avanzando en la carrera y más conocimientos vas adquiriendo, ese es el momento para que empieces a ir a más congresos. Intenta ir a los congresos que tengan más valor. Estos serán aquellos que estén avalados por alguna sociedad como cardiología, neurología o alguna otra. Igual es válido que vayas a diferentes congresos para que veas qué es lo que te gusta y te apasiona. Los congresos van a tener el propósito de actualizarte en los temas más relevantes de medicina e investigación. Igual ayuda a que conozcas diferentes personas, médicos e investigadores con los mismos intereses que tú. Al final tú eres el que decide a cuántos congresos y a cuáles quieres ir. Porque la mayoría tienen un costo o tienes que viajar a otra ciudad. Yo considero que tener de 4 a 5 antes de entrar al internado son más que suficientes. En ocasiones puede ser muy complicado saber en lo que te quieres especializar. Yo antes decía que quería ser oncólogo, pero las cosas cambian. Y ser parte de los grupos de interés te ayuda a ti a que veas cuál es la mejor especialidad para ti. Lo mejor de todo es que no necesariamente tienes que pertenecer a una sola. Ya que puedes ir cambiando cada semestre o incluso quedarte en la que más te guste. Igual tienes la oportunidad de conocer a diferentes estudiantes con gustos similares a los tuyos. También te da la posibilidad de conocer a más doctores con los que en un futuro puedes hacer alguna rotación. Si tú ya tienes un hospital en mente, en donde en un futuro te veas haciendo esa especialidad, el que tú hagas tus rotaciones, investigación, el internado o incluso tu servicio social, el que hayas hecho esas cosas hace mucho más fácil que te quedes en ese hospital. Esto es porque ya conoces la manera de trabajar del hospital y el entorno. A ellos les conviene tener este tipo de personas que ya tienen tiempo y saben cómo desenvolverse. Y desde que entras a campos clínicos puedes ver la manera en cómo poder entrar al hospital que más te guste. Y también, si aún no lo decides, en este periodo de campos clínicos es donde tienes la oportunidad de ver qué es lo que más te gusta, si el ámbito público o privado. Como ya vimos, asistir a congresos, los grupos de interés y hacer investigación hacen que tu CV esté en otro nivel. Pero además de eso, también te ayuda a que hagas contactos. Esto es algo de lo que no he visto que otras personas hablen. Y es muy importante que sepas socializar con otras personas. Empezar a crear contactos es algo que yo considero esencial. Porque al final, alguien te puede llegar a recomendar para alguna oportunidad que se te llegue a cruzar. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Las cartas de recomendación. Nunca sabes cuándo vas a necesitar una. Por eso es importante que a donde quiera que vayas, hagas un buen trabajo. Para que al final, pidas una carta. Esto es porque en algún punto, dependiendo a que apliques si es de especialidad o investigación, te pedirán de una a dos cartas por lo mínimo. Mi consejo es que tengas de tres a cuatro personas en mente que te puedan hacer una. Al final, las cartas de recomendación solo son un punto adicional. Ya que como tal, no en todos los casos se incluye en el CV. Algo que nunca debes descuidar son tus calificaciones. Y sí, debemos de admitirlo. Tener un buen promedio ayuda a que tengas más oportunidades. Desde ser de los primeros para que selecciones tu plaza, ya sea para rotaciones, tu internado o servicio social. Hasta poder aplicar incluso a más sedes que piden algún promedio en específico como mayor a 8.5 o mayor a 9. Tus calificaciones no son un reflejo de quién serás en un futuro. No definirán si serás bueno o malo. Porque hay materias que también pueden inflar los promedios. Como las de tronco común o incluso las de deportes. Lo que importa aún más es todo lo que hagas más allá de tus calificaciones. Que hagas investigación, que vayas a congresos, que sepas otro idioma. No debemos de casarnos con la idea de que lo más importante son nuestras calificaciones. Y como estudiante de medicina, quizás repruebes un examen. Y esto no significa que sea el fin del mundo. En tus primeros semestres, un 8 te podría parecer una mala calificación. Pero en séptimo o en octavo, incluso un 6 ya es un alivio. A lo que voy es que si un día te va mal, al siguiente te levantes y lo vuelvas a intentar. Es un camino difícil y no será fácil. Y recuerda, nunca te des por vencido. Espero estos consejos te hayan servido y que hayas visto que no solo debes de enfocarte en tus calificaciones para sobresalir en medicina. Y no necesariamente tienes que cumplir con estos puntos que te dije. Si puedes, hazlo claro. Pero algunos podemos quedar limitados con los grupos de interés, en algunos congresos o incluso con la docencia. Así que no te preocupes, solo trata de trabajar en aquellos en donde sí puedas hacer algo. Para ver más videos como estos, no olvides suscribirte. Yo soy Dr. Koch, gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la próxima.